En el área de las telecomunicaciones, presentamos a DAT Televisión. Esta planta televisiva de señal abierta está ubicada en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo. Dios, amor y trabajo son parte de la filosofía de este medio de comunicación que desde sus inicios en 1999 se ha convertido en una empresa líder de la región central del país con una amplia y variada parrilla de programación dedicada a toda la familia. En Información y Opinión presentamos una amplia gama de programas dedicados a informar de manera veraz, ecuánime y oportuna a toda la población. En Deportes, DAT Televisión, siempre presente en los grandes eventos deportivos como Copa América Venezuela 2007. Copa del Mundo Sudáfrica 2010. Copa del Mundo Brasil 2014. Asimismo, a nivel local, DAT Televisión siempre ha apoyado a los equipos regionales en los campeonatos nacionales de Liga Venezolana de Béisbol Profesional, Liga Profesional de Baloncesto, así como el Campeonato Nacional de Fútbol. En variedades y entretenimiento, DAT Televisión cuenta con una amplia programación dedicada a fortalecer los valores familiares, éticos, culturales y ecológicos. Esta distinguida programación nos posicionan con más del 70% de la audiencia de la región, según últimas mediciones de la organización AGB. Pero DAT Televisión no se quedó en la región central de Venezuela. En el año 2010, llevó su señal a todo el país mediante la inclusión en más de 300 cableoperadoras regionales y a todo el continente americano a través del satélite NSS-806. En este 2014, DAT Televisión ampliará aún más su señal y programación con la apertura de nuevas plantas televisivas en Colombia, Panamá y República Dominicana. Programación de calidad con valores para toda América. En el área de la ganadería, presentamos Hacienda Tierra Santa, los número unos en ganado bovino, ovino, caprino y equino. Venta de pajuelas con la mejor genética, con ejemplares de Primera, Dorper, Santa Inés, West África y muchos más. Hacienda Tierra Santa, con sedes en los estados Carabobo y Monagas, Venezuela, así como en la ciudad de Bogotá, Colombia.